Maravilloso Señor, milagroso Jesús, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígale, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti en mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder, a los que estamos aquí, precioso Hijo de Dios. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí, Jesús, creo en ti Jesús, yo lo que harás en mí, en mí, y en mí. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El Señor te va a hablar. Señor te va a hablar. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Te voy a mostrar, las cosas que se han alejado, de tener una relación conmigo. Te las voy a mostrar. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y las voy a hacer pasar por tu mente. Como una peli. Ahora. 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 Espíritu Santo. Trabaja en nuestro corazón. Adiós las cosas. Ese distanciamiento que tienes con los tuyos, ya alejado de una relación conmigo. Le has creído más a tu orgullo que a mi Palabra. a ese a esa que no has perdonado esa actitud te ha robado mi relación personal esa relación fuera de tu hogar el diablo te ha querido meter a fuerzas y que te has emocionado por ello, te has robado mi intimidad ese afán por el dinero te has robado mi intimidad y tú sigues pensando que eres cristiano pero tu vida no me glorifica como tú estás y yo no quiero llevarme a mi presencia y al cielo a nadie que no quiera tener una relación íntima conmigo aquel que rechaza mi relación personal no tengo por qué obligarlo a estar eternamente conmigo si prefiere otras cosas y ha creído más las mentiras del diablo y las cosas del mundo y de la carne que mi relación personal que mi relación personal pero todo aquel que haya entendido mi mensaje mi palabra esta noche puede ser limpio puede ser limpio solo basta con que tú digas Señor me arrepiento de corazón el haber perdido mi relación contigo pon en mí Señor tu santo espíritu no me abandones no alejes de mí tu santo espíritu permite que espíritu noble me sustente no quiero ser sordo a tu palabra no quiero limitar todo el mensaje que tú me has dado Señor quiero recibirlo pleno completo porque tú me demandas tú me demandas Señor volver a las sendas antiguas limpiar mi camino tú me demandas Señor amar porque para eso nací de acuerdo a tu propósito para amar no para guardar rencor ni para buscar venganza ni pretextos nací para amar para hacer una expresión de tu amor y de tu gracia tú me demandas una relación que he perdido sana mi corazón sana mi corazón el Espíritu de Dios está aquí quieres venir al altar pásale todavía es tiempo no permitas que el Espíritu Santo de Dios te esté rogando y te esté rogando y te esté rogando porque Él quiere hacer algo que nadie podrá hacer allá en el mundo nadie lo podrá hacer si no lo hace el Espíritu Santo de Dios tú te seguirás de frente en el mundo y no habrá quien te regrese ve y abraza a una persona mujeres con mujeres y varones con varones si tú sientes que alguien necesita de tu abrazo si sientes que quieres tener un abrazo de comprensión de alivio de respeto de amor quieras mostrar físicamente iniciar una relación con Dios nuevamente hazlo busca a alguien sal de tu lugar allá atrás sal de tu lugar busquen a una persona denle un abrazo denle un abrazo sin pena quiero levantar a ti misma hazlo sal de tu lugar brilloso Jesús milagroso Señor vienes el lugar de tu ser que has de ceder tu poder a los que estamos aquí y vencer y lo que harás en mí dile cosas bonitas a la persona que estás abrazando dile que le amas que fluyan palabras en tu boca es una gran oportunidad para decirle a tu esposa amada te amo te necesito esposa mía esposo mío por lo que harás hijo mío hija mía en mí yo creo en ti oh Dios Jesús por lo que harás en mí yo creo en ti yo creo en ti Dios Jesús no me harás en mí yo creo en ti Jesús yo creo en ti Jesús no me harás en mí lo que estás haciendo lo que estás haciendo en mí yo creo en ti Jesús Jesús no me harás en mí no me harás en mí no me harás Jesús no me harás en mí tú estás Revolcándose y amor, mi Dios, tú estás sombrando en el cielo, tú estás sombrando en el cielo, y aunque eso no sé, Cabe en ti, Dios, tú estás sombrando en el cielo, tú estás sombrando en el cielo, y aunque eso no sé, Cabe en ti, Dios, tú estás sombrando en el cielo, y aunque eso no sé,